¿Cómo andan? Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy se cumple, lo llamamos porque hoy se cumple una semana de que Valen recibió el tratamiento y les dejamos unos días de paz como familia, pero ahora estamos ansiosos de saber cómo fue todo, cómo pasó y cómo está Valentina. Bueno, Valen se internó el viernes en el sanatorio de la Trinidad, en Buenos Aires. Entonces, estaba ya casi todo listo para recibirnos, la verdad que nos atendieron espectacular. Era la primera vez que se hacía esta medicación en la Argentina, así que había mucha expectativa y muchas ganas de que salga todo bien. Así que nada, nos internamos, ella estaba re tranquila, recibió la medicación. La medicación se tiene que pasar en exactos 60 minutos, casi no se dio cuenta. ¿Qué era como un suero? Y bueno, quedamos anoche a dormir por protección y las dudas, porque ya era de noche también para volver desde Buenos Aires. Y bueno, ahora estamos en casa descansando y cuidándola mucho. tuvo tres días de fiebre, que era producto de la medicación, podía pasarlo, sabíamos. Y bueno, nada, ahora está perfecta y bueno, tenemos que cuidar, sí, porque tiene que tomar corticoides para proteger su cuerpito. Entonces, por ahí está como baja de defensa y bueno, hay que cuidarla. Entonces, estamos como anulados en casa, protegiéndolas. Pero la verdad que todo re bien, resultó re bien y bueno, nada, contentos de que se haya cumplido el objetivo y este sueño que teníamos con el papá. Bien, bueno, ¿qué cuidados tienen que tener hoy por hoy con Valentina? No, cuidarla porque está baja de defensa, pero después el resto vía normal. Ella ya arrancó su rutina de quinesiología ayer, estuvo re bien, así que, nada, cuidarla de que no tenga ninguna infección, pero después el resto vía normal. ¿Y ustedes? No puede tener fiebre, bueno, menos COVID. Claro, o sea que ustedes se habrán aislado mucho más, habrán cuidado también como padres muchísimo estos días, ¿no? Sí, desde que recibimos la noticia de que Valen iba a recibir el tratamiento, ya nos aislamos y nos empezamos a cuidar para que Valen no tenga ninguna complicación. Bueno, ahora ella toda la semana le hacen un análisis de rutina para ver cómo está su cuerpo y bueno, hoy fue el primero, así que a partir de ahora controlando que esté todo normal. ¿Es por única vez que recibe la medicación? Sí, es una medicación que se realiza por única vez, no se va a tener que internar más, ella se está internando cada cuatro meses, así que ya no tiene que ir más al sanatorio a ponerse lo que era la medicación que ella estaba teniendo, que era para sostenerla, digamos, para que no avance, así que de ahora en más, ya lo único que tiene que hacer es ir controlando con el, digamos, que los niveles hepáticos, digamos, estén bien. Hoy le sacaron sangre este viernes, el viernes que viene y así todos los viernes como para ir controlando que todo salga perfecto y bueno, nada, pero nunca más una internación ni nada. Ahora, Gise, Fabi, cuando se levantan a la mañana, les debe parecer, ya está, ya pasó, porque no hace mucho que estábamos haciendo nota, había que conseguir dos millones de dólares para comprar la medicación más cara y ha pasado todo tan rápido y tan vertiginoso y al mismo tiempo tan intenso que por ahí se deben levantar ustedes y decir, no puedo creer que ya haya recibido la medicación que le da la cura definitiva. Sí, tal cual. No, no, increíble. No, 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 ninguno de los dos lo podemos creer. Tenemos amigos que nos dicen, creelo, creelo, ya pasó, pero bueno, nada, la verdad es que lo padecíamos tanto esto de verla, que estaba la medicación y no tenerla y querer conseguirla para ella y era imposible por una cuestión monetaria que la verdad que ahora que la tiene todavía creo que no lo creemos. Nos vamos a dar cuenta cuando el ahora de la internación y no tenga que ir. Y cuando la veamos evolucionar. Al cual. La verdad que esta medicación nos dio una esperanza de ver a otros chiquitos cómo evolucionan con esta enfermedad tan agresiva. Bueno, Valentina, ¿cómo es? ¿Es inquieta? ¿Se porta bien? ¿Qué le gusta hacer? No, Valentina, le gusta pintar, por ahí le ponemos para que pinte, las témperas. Es artista, Valentina. Sí, es artista. Le gusta pintar sillones, paredes, con témperas, con fibras. Qué contentos que deben estar ustedes, ¿no? Que pinte las paredes. Ya lo dejan. Feliz, feliz. Le gusta bailar, pero es bastante tranquila, es bastante tranquila. Y nos preguntamos recién con la producción, porque perdimos un poco la cuenta, ¿ya cumplió los dos años, Valen? Sí, el viernes la internamos y el sábado cumplió los dos. Qué regalito de cumplir. Sí, nos fui allá en el sanatorio y bueno, vinimos a casa y soplamos las velitas acá en casa, en familia, ahí aislados. ¿Y qué creen que usted que entiende, Valen, de todo esto? ¿O intentaron explicarle, intentan hablarle, se da cuenta, no se da cuenta? Con el papá a veces tratamos de decirle lo que va a suceder. Es muy difícil porque ella es como que entiende que algo sucede, pero todavía no llega a captar bien del todo. Fueron diez días muy movilizantes, nosotros prácticamente estábamos en casa, pero no estábamos, porque estábamos todo el tiempo haciendo trámites, notas, hablando con gente, quién nos podía ayudar. Ella absorbía todo eso, pero la verdad es que es muy difícil explicarle. Entonces, ahora con las internaciones, yo le digo, te van a sacar tu sangre, pero ella me mira y bueno, después llora como cualquier chico cuando la pinchan. Pero bueno, sí, tratamos de hablarle y de ir explicándole. Yo por ahí creo que hay cosas que entiende y creo que todavía hay muchas que no. Sin dudas. Bueno, le mandamos un gran abrazo gigante a los tres, virtual se puede, así que siéntanse así y seguramente todos los que nos están mirando, los que los están viendo ustedes hacen lo mismo, abrazarlos y decirles lo mejor. Sí, la verdad que sí, nos sentimos muy acompañados en estos días, incluso en el cumple de Valen recibió saludos de todos lados. Así que sí, muy muy acompañados y sentimos mucho cariño por Valen por habernos ayudado tanto a conseguir esto que para nosotros era un sueño. Yo, último de lo que quiero decir, en la cuenta de Valen, de Solgesma, arroba Solgesma para Valen, estamos subiendo cuentas de otras nenitas que están recolectando el dinero para comprar Solgesma. algunas no tienen obra social, por eso recurren a la ayuda monetaria. Simplemente si no tenés para donar, que la situación está muy complicada, por ahí compartiendo, podemos ayudarlas, son como 6, 7, cada vez aparecen más. Y bueno, nada, de nuestro lado vamos a tratar de seguir ayudando a otros papás para que sus hijos obtengan la medicación. Es difícil, es muy cara, pero bueno, en lo que podamos, estamos subiendo esas cuentas para que la gente pueda ayudarlas también. Sí, ustedes nos demostraron que no hay límites a la hora de soñar con lo imposible, porque realmente parecía imposible en algún momento que llegue la medicación y acá están. Así que les mandamos un beso enorme. Gis, Fabi, por supuesto. A Valen que no lo sabe, pero ya es famosa, ¿no? Ya la conoce toda la ciudad. Chau, dice Valen. Chau, se va a enterar. Chau, Valen. Chau, hermosa. Chau, los dibujitos. Ahí está, bueno, que siga pintando la pared. A nosotros no importamos, lo importante es que ya esté bien. Bueno, gracias, papás, mamás, gracias.